Al final de la jornada de tu vida, cuando ya no tengas nada Alza un poco tu mirada y verás la luz de todo hombre Y subido en las montañas, adorando al Creador A lo lejos tu verás horizontes que con la vista no podrás alcanzar Si en el camino recorrido no has hallado la esperanza que no anhelas Y si después de haber andado por tu vida, tu alma está vacía Y subido en las montañas, adorando al Creador A lo lejos tu verás horizontes que con la vista no podrás alcanzar Música Al final de la jornada de tu vida, cuando ya no tengas nada Alza un poco tu mirada y verás la luz de todo hombre Y subido en las montañas, adorando al Creador Música 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 Música